Y bueno, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más al canal de Crashboard Tutoriales. En su ocasión seguimos con lo que es Discord. Y bueno, por si las moscas, vamos a enseñarle a cómo obtener lo que es su enlace de su server de Discord para que puedan compartirlo con las demás personas. Y que este enlace no expire nunca también, porque pasa que a veces lo queremos dejar en la descripción de un vídeo o compartirlo en un grupo o en un canal de Telegram, lo que sea. Y expira en cierto tiempo. No queremos que expire. Bueno, esto es muy sencillo. Podemos ver que ahora mismo me encuentro en lo que es mi server de Discord que pues creé ahí en la descripción del vídeo los tutoriales de cómo crear uno así. Y bueno, seguiremos haciendo más tutoriales, claro, acerca de Discord. Pero en fin, vamos allá. Lo que tenemos que hacer es básicamente darle clic acá encima donde está el nombre de nuestro servidor. Pueden ver que acá encima hay una flecha que también se despliega hasta abajo. Bueno, cuando damos clic ahí, pueden ver que automáticamente aquí está la palabra invitar gente. Damos clic ahí y podemos ver que aparecen las personas de las que somos amigos en Discord. Y bueno, pues es aquí debajo donde dice o envío un enlace de invitación al servidor a un amigo. Es este enlace el que vamos a poder enviar a quienes queremos que se unan o a todo mundo. Bueno, aquí pueden ver que dice tu enlace de invitación expira en 7 días. Bueno, pues vamos a darle ahí debajo donde dice editar enlace de invitación. Damos clic ahí y podemos ver que aquí podemos seleccionar, darle clic, dice 30 minutos, 1 hora. Y darle nunca, démosle a nunca para que nuestro enlace no expire nunca. Y bueno, número máximo de uso, podemos dejarlo ilimitado, podemos ponerle un número también. Pero yo les recomiendo dejarlo ilimitado, ¿no? Porque para este caso es para dejarlo en la descripción de un vídeo. Ustedes pues ya pensarán o harán lo que le plazca. Y bueno, aquí tenemos que darle a generar un nuevo enlace. Damos clic ahí y se genera un nuevo enlace. Lo copiamos y nos damos cuenta que este mismo enlace ya una vez cerramos acá, cuando lo vayamos a buscar siempre va a aparecer ese enlace. Invitar a la gente y ahí automáticamente está ese enlace. Ese enlace no va a cambiar hasta que, bueno, pues, bueno, hasta que por alguna razón u otra queramos pues editar el enlace de invitación. Como pueden ver aquí, pero ya yo no lo voy a editar. Ese enlace ya será permanente para compartirlo en la descripción de mis vídeos, en mis páginas, etcétera, donde lo quieran compartir. Y bueno, esto fue Crashboard Tutoriales, espero que les haya gustado el vídeo. ¡Hey! No te vayas, espera. Ya tenemos un servidor de Discord, así que si quieres unirte a nuestro servidor de juegos, puedes unirte también. Vamos a poner prontamente lo que es un nuevo enlace a un nuevo grupo de Telegram, ya que el anterior... No... Bueno, ¿qué le puedo decir? Adiós.